Hola, soy Juan David Urbano, estudiante del Politécnico Gran Colombiano. Fui becado gracias al torneo de golf. Voy a Gran Colombiana. Quiero invitarlos este próximo 27 de septiembre en el club. Manuela Beltrán, para que así podamos apoyar este gran programa y cumplir los sueños de muchos jóvenes que desean estudiar en el poli. Gracias a este torneo, muchos estudiantes como yo puedan ser beneficiosos para estudiar en la carrera. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.